No, ¿qué? Ahora sí, tú ahora la miras por completo. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquinas, te hago una maleta. Si me busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, mami, no me hagas un crimen, más tú me harás. Oye, mira, con tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Venga, lo que tendrás que pagar en todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie que te consuele. Así que darás un cuento negra que si te engañan duerme. Na, 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 na. No, 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 no. Llorarás y llorarás, si nadie te consuele Así te darán su cuenta, que si te engañas duele Llorarás y llorarás Oye, es tuyo carado, nadie te comprenderá Todo lo malo que siempre, oye, mira loco a cara Llorarás y llorarás, si nadie te consuele Tú me hiciste sorprendida, que ahora que el día soy yo La verdad que no me permití, ahora yo voy a vivir Llorarás y llorarás, si nadie te consuele No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Llorarás y llorarás, si nadie te consuele ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, pago en la palma, pago en la palma! ¡Ahí son ustedes, mi gente! ¡A ver, pago en la palma! ¡A ver, pago en la palma! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!